AMR Salud Soy Pedro Girachi y voy a estar en los sillones rojos de Sobran los motivos Pedrito, ¿cómo va? Todo bien, ¿ya empezamos a grabar? Ya empezamos, es como el Facebook Live que ustedes hacen en el diario Pero esto sale en Telefe, en Express Bueno, gracias, me sale decirte Pedrito, por una cuestión de cariño Sí, de muchos años, hasta hemos trabajado juntos Sí, ojalá volvamos Pero bueno, ahora tenés mucha responsabilidad Sí, sí, bastante Jefe de escenario A ver, ¿cómo lo tomás esta nueva etapa? En un lugar en donde vos ya laburabas desde hacía mucho, pero ahora desde otro rol Sí, sí, bueno, hay que definir por ahí los contenidos todos los días Hay que buscar un equilibrio entre actividad local, nacional e internacional Siempre con privilegio por la actividad local Sí Para representar un poco a la ciudad Sí Y después nada, después también escribo notas, también cubro cosas Es como que, digamos, tiro el centro de cabeceo, ¿no? Bueno Ya que estamos en un ámbito futbolero Sí, que sos futbolero Sí, también, sí Súper ¿Vas en la cancha? Mucho con mi hijo, sí, sí A ver, a Central, que no queden dudas por la duda Este, muy canalla, sí, sí Pedro, ¿qué es lo que más te gusta hacer dentro de tu profesión? Porque recién decías, cubrís notas, estás en diversos ámbitos También un poco en la edición de lo que es el suplemento escenario del Día de la Capital Pero, ¿qué es puntualmente? Yo te veo muy del rock, muy del palo de la música Sí Pero bueno, decime vos Sí, sí, en verdad me gusta mucho la música Ahora también me volqué hace unos años al cine también Pero el momento para mí mágico es la entrevista Digamos, este espacio que estamos teniendo vos y yo Yo lo tengo a través de... Después lo puedo expresar en el papel Y yo le saco mucho jugo a eso, digamos Lo trabajo mucho a eso Es un formato, yo siempre digo que no es nuevo el de la entrevista Pero que sigue dando satisfacciones Que no está acabado para nada Totalmente Aparte, digamos, a veces a mí me representa escribir El tipo, la típica entrevista pregunta-respuesta O luego de forma indirecta que es mechando, digamos, testimonios Y un poco el contexto también, el ambiente Y un poco contando el contexto que es donde más me gusta Sí Soy de grabar y tomar nota ¿Sos amigo, por ejemplo, de Fito Paez? ¿O tenés buena relación? No, soy amigo Sí, yo sé No, lo que pasa es que tocamos mucho tiempo Un tiempo juntos en el año 79 Hace apenas 40 años, ¿no? Sí ¿Sí? Entonces, bueno, entonces Y vos sos como el arquero dentro de un grupo En los músicos Yo soy, claro, el batero No es el arquero El batero es como el arquero de un equipo, ¿no? Sí Tiene una locura especial Una locura especial Y si un arquero falla Es el responsable de todo Y en la música Si se te va de tiempo Se va todo el diablo Exacto Sí, sí, sí Y esto de... Bueno, con Fito, yo digo, en el año 79 Tocábamos un grupo que se llamaba Neolalia Y yo era el batero de ese grupo Y de ahí, en ese grupo hay mucha gente Después hizo carrera también como Fito Bueno, por ejemplo, Pájaro Gómez Sí Que fue para Vilma Palma ¿Pero qué estaba en el mismo grupo? Era un grupo de música y arte, digamos Entonces había como multiexpresiones artísticas Sí Y era muy loco, era muy hermoso ese proyecto, ¿no? Muy novedoso Van a decir que vos digas que nuestro amigo Han vivido cosas juntos Vivo muchas cosas juntos, sí, sí Lo que te quiero decir que... Es un término muy fuerte Yo empecé a tener un vínculo con él muy fuerte A partir de mis notas con él Y aprendí que era un vínculo distinto Pero no me gusta endilgame ese mote de amigo Tengo la mejor onda Pero digamos... Bueno, tiene una cercanía Nos mandamos mensajes, está todo bien, digamos Pero amigo, amigo, para mí es una palabra muy importante De compartir a lo mejor demasiadas cosas La cosa cotidiana, la cosa cotidiana, ¿no? Pedro, me imagino que debes tener miles de anécdotas De hecho, has hecho perfiles, que fue este libro Digamos, con un compilado de lo que vos considerás Las mejores o las más nutritivas entrevistas Sí, sí, sí Pero debes tener miles de anécdotas Sí, te pasan cosas atípicas Por ejemplo, cuando hice los perfiles de Rosario Que yo todavía no estaba en espectáculos Estaba en la sección Ciudad Siempre para definir el... Que yo sacara el libro El tema era conseguir, digamos, a Rita la Salvaje Rita la Salvaje era el personaje central Digo, si yo tengo a Rita, tengo el libro Sí, sí, porque para los que hacen entrevistas Los que hacemos entrevistas siempre nos preguntan ¿A quién te gustaría hacer que no hiciste nunca? ¿Vos la respuesta era Rita la Salvaje? Sí, sí, yo digo, cuando tenga Rita, tengo todo, digamos Porque ya tenía a Leticia Cosettini, que era una genia A Chiquito Reyes Bueno, a periodistas deportivas acá de la ciudad Vidaña Bueno, gente bastante particular Un inventor, de todo un poco había Sí, porque me estaban mencionando distintas cosas Era una madre de Plaza de Mayo Era una médico, eran personajes atípicos, digamos Que se corriesen de los famosos de Rosario O sea, ni Fito, ni Fantanarosa, ni Bailieto ¿Entendés? Correrse de los famosos de Rosario Entonces esa era la historia de hacer esos personajes ¿Y la pudiste hacer a Rita? Y lo pude hacer a Rita ¿Y qué? ¿Cómo fue esa experiencia? ¡Uh! Fue tan loco Por ejemplo, una cosa... Como el pichincha con nombre y apellido, una cosa así Sí, sí, fue muy loco Cuando te contaba las anécdotas de ella Era tener la historia del striptease Adelante tuyo O de contarte, por ejemplo, que ella Porque en un momento dice Sí, porque lo que ves acá son originales Bueno, no, no, pero te digo de verdad Y se abre la camisa ¡No! Y yo me puse como el pantalón, ¿viste? No, está bien, Rita No, no, pero sacá fotos, sacá fotos Y yo moría ahí de vergüenza Con Corpiño, ¿eh? Pero digamos No importa, tú eres una mujer grande Pero una pionera De una libertad con su cuerpo Y una forma de... No, y en ese momento, digo Impresionante ¿Existen los famosos realmente en Rosario? No, en Rosario existen los más conocidos Hay gente más conocida y hay gente menos conocida Menos conocida O sea, es muy posible Que si vos vas por la calle A vos te saluden Y a mí no me saluden Y eso no quiere decir que yo no sea bueno O no sea malo No, no, no Los más conocidos Yo soy más conocida O sea... Bueno, pero eso por tener a lo mejor pantalla Y de pronto yo salgo en la tele Y digamos Hace años que yo hago notas Y después de este programa Va a pasar Te vi en la tele Porque este programa lo ve mucha gente Entonces, no, es verdad Entonces digo Pasan esas cosas, digamos Entonces cuando salí a la tele La gente te reconocen Pues saliste Y no porque hace 20 años Que escribí en la capital Totalmente Algunos te dicen Yo te voy en la fotito Algunos Cortá algunos Está todo bien Pero eso no es la medida de las cosas Pero vos que venís del ámbito del espectáculo O un crítico desde ese punto de vista Y lo conoces Porque es famoso el que es famoso ¿Qué características tiene? ¿Solo vivir en Buenos Aires? No, no No sé si tiene que ver solo con Buenos Aires Tiene que ver con la exposición que tenés Ah Con cómo te mostras para afuera Y si vos querés tener una cierta popularidad Por más que tengas en Rosario El programa más importante de rating No vas a ser tan famoso Para todo decirlo de alguna manera Como estando en Buenos Aires Si el caso más paradigmático es Luis No Garecio Totalmente No Garecio Digamos siempre fue un buen periodista Siempre fue reconocido Y conocido Pero tuvo que ir a América Para poder empezar a ser Luis No Garecio Digamos Después ganó Martín Fierro La historia de la conocida Exacto Entonces digo Sí que desde acá tal vez no se lo ganaba Fíjate como No, no, no Pero no porque no se lo ganaba Nunca Más allá de eso No da medida que si vos lo ganaste Y yo lo gané Que haya gente que no se lo merezca Porque también es otra cosa Digamos Corre por otros lugares Sí, sí Son muchos los factores Corre por otros lugares Y en Buenos Aires peor Con Martín Fierro Ahí está Otro Yo estuve tirando Martín Fierro Ahí está Le queremos a los premios Martín Fierro Qué difícil Qué tema Qué difícil por la gente que compone Los Martín Fierro La gente que está como socias Digamos De ¿Cuántas personas hay? Digen Uh, creo que son No sé, son 200 ¿200? Sí, sí, sí Los miembros de Abtra Que votan Muchísimos Pero más allá de eso Hay todos Hay todos Nos imagina Los 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 arreglos Y los compromisos Y depende En qué canal sale Porque es muy casual Que cuando sale en el 13 Gana todo el 13 En la sala de América Gana más de América Cuando gana Telefón Digamos Es muy particular Claro Yo creo que Hablando de los famosos Yo creo que debería haber un momento En que debería correrse Del eje de famosos A personalidades Que ya tienen que pegar la vuelta Que digo Mirta Legrán Digo Susana Jiménez O sea Digo Creo que hay gente Que ya cumplió un ciclo En la televisión argentina Y que ya está Para mí Digamos Marcio Tinelli Ya está Como en el codo Como queriendo pegar la vuelta El mismo me parece Que ya quiere Meterse en otros ámbitos Ya está La AFA La política Pero digo Yo creo que el mismo No le está saliendo Lo de la AFA No le está saliendo Se dio cuenta Que era otra realidad Con el empate 38-38 Creo que ahí se dio cuenta Que bueno Que era otro palo Que él no manejaba Exacto Medio que se asustó Pero me parece Que El culo va a ir Como le está saliendo ¿Por qué wil? El culo va a ir